Música Acá estoy, me estás escuchando bien, sí? Bueno, estamos con la que va a ser encargada de la última charla, la que va a ser la última en cerrar esta presentación, este evento aniversario. Su nombre es Martina Rúa, vamos a presentar igual que a Fabricio correctamente. Se llama Martina Rúa, es periodista especializada en innovación y productividad con 15 años de experiencia en el ámbito de la comunicación. Es columnista de La Nación Revista y colaboradora con el diario La Nación también, donde sigue temas ligados a la cibercultura. Es columnista en el programa No Somos Nadie, en Radio Metro conducido por Juan Pablo Barsky, y participa en la mesa diaria de Que Mañana, que es un magazine de Canal 9 junto al chef Ariel Rodríguez Palacios. Utiliza Twitter como un canal propio de difusión de innovación y ciencia. Además, en mayo de 2013, ella recibió el premio Accenture de periodismo e innovación y fue finalista del mismo premio en el año 2014. Y como dato de color, es fanática de Racing, de Milito hay uno solo. Así que, como muchos de los que están acá en este lugar, o algunos, no sé cuántos habrá. Pero bueno, la cuestión es que ella va a estar hablando acerca de productividad individual, innovación en la vida diaria. Martina Rúa, quien está con nosotros. Bueno, Martina, gracias por venir acá. Y contanos brevemente, ¿cuáles son los puntos salientes que vas a estar mencionando hoy en tu charla? Bueno, gracias. Gracias, Patricio. Tiene que ver un poco con entender cómo podemos ser más productivos en la vida diaria. ¿Innova cualquiera? ¿Podemos innovar nosotros? ¿Es solo para las grandes mentes? ¿O se puede innovar en la vida de todos los días, en los procesos del trabajo, en los procesos personales? Estoy convencida de que realmente se puede innovar. Entonces, la propuesta va a ser compartir algunas técnicas, pensar cuáles son los asesinos de esa innovación y cuáles son los propagadores, cuáles son los amplificadores de la innovación y la productividad para que juntos los vayamos descubriendo un ratito ahora, un rato. Bueno, entonces se va a venir sin dudas un bloque muy mental. Vamos a salir todos con la mente llena de ideas porque ahora va a estar Fabricio y después vas a cerrar vos. Martina, de vuelta, muchas gracias. ¿Y qué es lo que querés? De alguna manera, te escuchaba antes, ¿qué te pone más nerviosa? ¿Hablar acá frente a un auditorio o salir al aire en una radio? No, me pone más nerviosa la radio. No tengo una explicación lógica, creo que tiene que ver por el programa, pero estar con una audiencia me parece que está bueno, que podemos intercambiar ideas, podemos seguir conversando después de la presentación. Así que los invito a que sigamos charlando después de la presentación. Bueno, Martina Rúa, quien va a estar cerrando este evento, va a hablar dentro de un rato nada más y la vamos a escuchar aquí en este evento aniversario del periódico Motivar. Gracias. 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 Gracias.